Y por supuesto Lucas es el más fiable y por supuesto Lucas es el más fiable Lucas es el más fiable porque Lucas es el que se encarga de ordenar bien los acontecimientos. Lucas es el más fiable. Le voy a creer entonces a Marcos y a Mateo de ninguna manera. Le voy a creer entonces a Marcos y a Mateo de ninguna manera. Le voy a creer entonces a Marcos y a Mateo de ninguna manera. Tomando en cuenta que Mateo realmente está copiando prácticamente de Marcos. Tomando en cuenta que Mateo realmente está copiando prácticamente de Marcos.